La Escuela Deportiva de Barranca Bermeja Ultimate Club se ha destacado a lo largo del tiempo por formar a los futuros competidores en la disciplina del frisbee. Y estos son los casos de los jóvenes, Javier Sebastián Cañas y Harrison Robles, quienes gracias a sus destacadas actuaciones deportivas en el club, recientemente fueron convocados al seleccionado santandereano de este deporte. Yo practico Ultimate Frisbee hace dos años, mis logros han sido ser subcampeón con Barranca Bermeja Ultimate Club en un torneo que se realizó a principios de años en la ciudad de San Gil. Logramos ser subcampeones, pues yo logré también quedar de goleador y el más reciente logro es campeón con la selección Santander en el Festival Urbano 2023. Que se realizó en Semana Santa. La competencia que tengo más cercana es el Interligas con la selección Santander masculina y pues espero representar muy bien a Barranca Bermeja en ese torneo. Frank Gastón Camargo, entrenador del club donde entrenan estos dos jóvenes, destacó una cualidad que los resalta como deportistas de Ultimate. Bueno, unas características que miro de Harry, una de las importantes características es la velocidad que tiene. Al atacar un frisbee. La de Javier, la característica es la paciencia y la velocidad también. Es lo que más miro en ellos como características en la parte deportiva. Para el entrenador Gastón Camargo, es de gran felicidad que dos jugadores de su club, tras sus destacados rendimientos deportivos, hayan sido convocados para representar a la selección Santander en un torneo nacional. Yo me siento muy feliz y la verdad aportarles un gran hito de arena de lo que pues para mí eso me enorgullece, sí. Y pues espero que ellos se traigan la medalla de oro. La verdad se lo merecen por todo el trabajo que vienen haciendo durante sus años de entrenamiento y de crecimiento como jugadores. Estos son los próximos objetivos a cumplir para estos dos jóvenes barranqueños. El objetivo que tengo ahorita más cercano es quedar campeón con la selección Santander. Y pues uno más a largo plazo sería quedar campeón con mi equipo de acá de Barranca Bermeja, BUC. Por ahora el objetivo más grande es lograr ser campeón con la selección Santander y pues traerme la medalla de oro para Barranca Bermeja. Y pues sería un buen logro para mí y me haría sentir muy bien. Felicitamos a la labor del profesor Franca Margo por su vocación de entrenar a estos jóvenes deportistas, que sin duda estamos seguros que Javier Cañas y Harrison Robles dejarán el nombre de Barranca Bermeja en lo más alto con esta disciplina deportiva. Gracias.